Advertencia, este vídeo fue grabado antes de que el hacker me robase la cuenta El último día lo que pasó fue que básicamente Hanna Darío y yo el otro día, con Arta, ¿vale? Porque estuvimos haciendo la venganza por todas las cosas que me había hecho, ¿no? ¿Por qué? No sé, le apetecería al chaval o algo Hicimos una apuesta en la que perdimos porque he tenido muy mala suerte La apuesta era que básicamente, si perdíamos nosotras Le teníamos que presentar a la última integrante del clan Y esa soy yo Claro, pero Arta todavía no lo sabe Pues, ¿sabes qué, Claudia? Que a mí me hizo las mismas cosas, literalmente las mismas Pues, yo creo que hoy ha llegado el día de la venganza definitiva Así que, ¿qué os parece si invitamos a Arta? Y le demostramos aquí quién manda, de verdad Vale, le acabo de invitar, ¿vale? Chavales, me acaba de invitar la señorita Suishi ¿Desde cuándo ella me invita? Pero si es que al final y al cabo que nos llevamos mal Es que, es que lleva meses y meses y meses sin invitarme Es que normal, después de las cosas que le hice Y después del enfado que tomó conmigo ¡Normal que no me invite! ¡Epa, epa, epa, chicos! No olviden suscribirse al canal porque estamos súper, súper, súper a punto del vídeo de suscriptores Todo el mundo ha suscrito Todo el mundo utilizando el código Arta Porque cuando lleguemos a los 100.000 apoyantes en la tienda de Fortnite Ahora mismo somos más de 75.000 Voy a hacer un sorteo de 10.000 vivas Así que, por el código Arta Dejaré los canales de las chicas que ahora mismo están en directo Y para este episodio quiero nada más y nada menos 50.000 likes para que haya más vídeos con el clan de las chicas interesadas Yo me callo y mirad lo que ha pasado ¡No! ¡No me lo creo, Claudia! ¡Está con la señorita Suisi! Sí, Arta, eh... Me acabo de enterar de que la has hecho eso a Claudia Pues no me parece nada justo O sea, ¿que me querías decir que Suisi era la última integrante del clan? Te ha costado pillarlo, eh, Majo Si es que al final y al cabo con la única que me llevo bien de aquí es con Claudia Con la señorita Suisi, no ¿Tú te crees, Arta? Que yo me llevo bien contigo, que somos amigos Pero después de todo lo que me has hecho, sinceramente ¡Claro que somos amigos! ¿Cómo que claro que somos amigos? Vamos a ver, ¿pero tú quién te crees? ¿What? O sea, me estás diciendo que me haces streamer naiping Que te haces pasar por chica para trolearme Que haces un montón de cosas y que seguimos siendo amigos Pues claro que somos amigos Y es que después de todas las cosas que me has confesado tú, eh, eh, eh Después de los vídeos ¿Pero tú te crees que todos son tus amigos? Después de todo lo que le ha hecho a Claudia Después de todo lo que te me ha hecho a mí Yo creo que os habéis puesto de acuerdo a todas para tirarme beef o hate Pero simplemente yo os digo lo siguiente Al fondo de vuestros almas sabéis que vosotras me queréis Le voy a querer a alguien que solo me está intentando trolear todo el día Y queriendo gastar bromas ¿Qué sentido tiene, Arta? ¿Qué sentido tiene? El sentido es que el otro día me dijiste que no te quería nadie Entonces vino el salvador A ti no te quiere nadie, Arta, lo sabes A mí me quiero todo el mundo Si os queréis meter conmigo ¡Meteros conmigo! ¿Qué queréis hacer? Literalmente es que ahora mismo yo me voy Y fuera, y fuera de discusión Y vosotros os quedaráis solos y yo me iré ¿Con quién? ¿Con el perro? ¿Con la almohada? Se va a llorar al parque Lo único que me habéis imparado, que me habéis invitado Es para estar conmigo Porque si yo ahora mismo me voy Pues ya os quedáis solas Chao, chao o qué Tranquilízate, tranquilízate Que ya sé que no tienes amigos Pero fíjate Arta, te veo un poquito alterado, ¿no? Normal, porque claro Os estáis metiendo conmigo Yo no me meto con vosotras Yo estoy diciendo la verdad de las cosas Tú estás viendo la verdad desde tu universo Para el héroe en el que vives Que la verdad que no sé No tengo muy claro dónde está María, ¿dónde está? ¿Dónde está María? María está con sus amigos Cosas que tú no tienes, ¿vale? Bueno, eh... Literalmente me decís lo que queréis hacer O me piro ya Vale, chavales Al mismo se va a venir Lo más tocho de este vídeo Arta, hoy va a culminar la venganza ¿Pero qué venganza? ¿Qué dices? Solo te digo que en tus manos Está el hecho de que O sufras tú mismo O suframos nosotras Que sufra yo ¿Y cómo voy a sufrir yo? Venga, explícame Explícame qué tengo que hacer yo Para que vosotros sufráis O para que sufra yo Hemos preparado dos retos Que entre comillas Podemos sufrir Entre tú y nosotras Vaya, que vais a sufrir vosotras Y ya está Yo no voy a sufrir nada O puede que sufras tú Y el tercer reto Va a depender hasta tu futuro Mi futuro va a depender Y el tercer reto Pero bueno ¿Pero qué es ese reto? Bueno, venga Ponerme ya los retos Porque literalmente El primer reto ¿Qué va a pasar? Si ganamos nosotras Te tiras un huevo en la cabeza Pero si perdemos Nos lo tiramos nosotras Perfecto Acepto vuestro reto Fua, menudo huevazo Te vas a llevar Y la señorita Suisi también Y Hanna también Vale, pues chicas Ahora mismo vamos a enfrentarnos Yo contra cada una Si os gano a todas Vosotros os tiráis un huevo Me vamos a ver ¿Cómo me vas a ganar a tú a mí? Es un tromposo ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Let's go La primera ¿Pero,ero,ero,ero Que es invisible? Que es un tromposo ¿Pasa, que pasa Yo qué estoy haciendo? Yo, que yo no soy invisible Se os ha moviado Ah, pues mira Invisible 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 a tu casa Vaya rata A lo mejor os vais a tirar Ustedes un huevo ahora Vamos, Hanna, tú le ganas Aunque sea Pues Hanna Hanna, Hanna Hanna se va a ir Se hace trampa Venga A tu casa Pero señorita Pero señorita suisi Baja por mí ¿Qué pasa? Espérate que le voy a farmear Farmear Venga, va Ponte para allá Venga, ponte para allá Que me vas a farmear Venga, la señorita suisi Mira, la siguiente que suave Para afuera Tranquila Eh, y yo creo que No, no Si tú trampas Madre mía Voy a encerrada Voy a encerrada Hostia Falsísimo esto, tío Que no le veo yo No, 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 no Tío, esto no vale Sí, sí, sí ¿Te ha cogido trampa? ¿Dónde estás, tío? No, no No me hace gracia, tío ¿Dónde estás? Venga, pues para tu casa Segunda para afuera Solamente falta Claudio Va, va, va Que tú la ganas Tranquila Pero ¿Cómo me va a ganar? Si te ha ganado Trampas, casi te ha ganado ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Pues toma Vaya tramposo Mira, venga Poneros las tres Mira, poneros las tres A ver si puedes hacer algo contra mí Es que no van a saber Ni dónde estoy yo Eh, ¿Qué tramposo, tío? Ah, pues mira La primera para casa ¿Dónde? 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 Vamos, vamos Oh, me ha matado, tío Vale Mira, pues está bajada Para casa Let's go Ahora ¿Quién se va a tirar el huevo Vos a otras tres? ¿Quién se va a tirar el huevo? Yo tampoco Yo tampoco Vamos a ver, parar Para de discutir Venga, me lo voy a tirar yo ¿Pero sabes qué, Harta? Que me voy a tirar dos huevos Para que sepas Que soy Dios Soy la puta ¿Dos huevos? Te odio, Harta Pero ¿sabes qué? Es que porque soy la puta ama El que más mate En cinco minutos Es el que gana la ronda Estoy preparadísimo Let's go Ya podemos empezar a reventar a Harta Espero que no hagáis team, eh Espero que no hagáis team, eh No sois unas ratillas, eh Esta mujer ¿Cómo? Tío, no te recordaba yo tan buena, tío Vale, vale, vale Tocadísima, tocadísima Hermano, que no muere Que no muere No muere No muere Llevo tres kills, Harta Lleva tres kills ya 17, perfecto No, esta La vas a palmar Esta vez la Madre mía, tío Si eres malo, eres malo Harta, por Dios Si eres malo, eres malo Pero otra vez ¿Te has curado? ¿Pero cuántas curas tienes? Venga, para casa, Hanna Que cada dos minutos y medio No puede ser No Tío, eres buenísima ¿Qué circo es este tío Que llevo una maldita kill? Me tiro No Vamos a ver Venga Pues mira Para casa, Claudia ¿Pero qué dices? ¿Cómo me quitas otra vez tanto? Hermano, ¿cómo llevo ya 10? ¿Qué llevo dos? ¿Qué me estás curtando? Es muy malo, tío Harta No eres tú Pero hermano ¿Cómo llevo ya 10? ¿Qué llevo dos? ¿Pero qué me estás curtando? Vale, vale Vale, vale Vale Me curo, me curo No te vas a curar No te vas a curar Voy a decir Que eres muy malo, tío Harta Hay 120 en la cabeza ¿Alguien que me explique algo de esto? Que no vas a Pitini en sueño, bro Madre mía, tío Madre mía ¿Pero qué dices? Le he matado a Peco Quedan 27 segundos ¿Cuántas kills llevan? Yo llevo dos, tío Yo llevo 13 ¿Pero cómo puedes llevar 13 kills en 5 putos minutos? ¡Enferma! No llores Pues mira, no llores Pues mira, no llores Toma, no llores ¡Sacas a llorar! 3, 2, 1 Y alta, pierde Marta, vete a por qué huevo Anda, vete Chicos Estoy soltero Sois unas cabronas Dios, no Pues toma otro ¿What? Esto, esto es contra tu voz Y si pierde Harta Que borre su ganado Vale, pero si gano yo Borréis vosotras dos Vuestro canal de Twitch en la descripción Me va a costar hacerlo Pero vale, pero bueno Pues yo simplemente digo Que yo os voy a ganar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres malísimo, Harta! ¡Vamos! ¡Háganlo a la señorita Suisse! Esto es a tres rondas Uno Cero Esta ronda es vida Y la siguiente también Y borraréis vuestros dos canales Casi, casi cuela, casi cuela ¡Ay, ostia, me cago en todo! ¡Tres! 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 No, 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 no Vale, vale, vale ¡Se pelean entre ellas! ¡Se pelean entre ellas! ¡Que se cura, que se cura! ¡Bien, bien! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Parente vida! ¡Parente vida! Si se ha curado está a la 90 Toda Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Es cerrada! ¡Es cerrada! ¡Es gooo! Tres de la cabeza Llorando como hacía Pero llorín, 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 llorín ¡Vamos! ¡Vamos a ver esta! Pero no te creas tanto que yo también he ganado una ¡No te emociones tanto! ¡Cálmate, por favor! En esta ronda se decide todo Esta la voy a ganar yo En esta ronda todo el mundo se juega a su maldito canal Si gano yo, borran ellas dos Si ganan ellas, borro yo Que te veo bastante motivado, la verdad Pero por poco tiempo Muy harta, muy harta Es que literalmente no tengo material Corre, 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 vamos a ponerte las dos ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Lo siento Claudia, pero te tengo que matar para no quedar mal Pues todo va a matar, todo va a matar ¿A quién vas a matar tú? Dios, que ganas tengo que borrar ya vuestros canales Que vamos a ver que lo vas a borrar tú Harta, lo vas a borrar tú Si Vamos, vamos a borrar vuestros canales Let's go Harta, esto no va a quedar así